Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas Si oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lobas Después que entre pecho y pecho haya venido el deseo de quemar, de matar, de vengar Y de vencer Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada Se tiene que morir y crear Canto y llanto de la tierra Canto y llanto de la gloria y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria De luces se llenó el cielo de esta tierra y su recta Y entre luces se batió seguro buscando la victoria nuestra Hoy se camina confiado por los urnos de la historia Donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria Canto y llanto de la gloria y entre canto y llanto de la guerra Canto y llanto de la gloria y entre canto y llanto de la gloria Canto y llanto de la gloria y entre canto y llanto de la guerra Canto y llanto de la gloria y entre canto y llanto de la gloria y entre canto y llanto de la gloria